A la hora de comprar un iPhone o realmente cualquier dispositivo Apple tenemos diferentes formas de hacerlo Una es comprarlo totalmente nuevo en la página de Apple o en la tienda de Apple Otra es comprarlo totalmente nuevo pero en otra tienda que no sea Apple La otra podría ser comprarlo en alguna compañía telefónica y que venga bloqueado el dispositivo Y por supuesto también podríamos elegir las opciones de comprarlo o usado o reacondicionado ¿Cuál de todas las opciones es la mejor? Justamente en este video te voy a platicar cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar cada uno de ellos Y por supuesto cuáles son los que sí te recomendaría comprar, en qué casos sí y en qué casos no Y por supuesto los que definitivamente jamás, jamás te recomendaría comprar porque solo estarías gastando tu dinero Número 1, los nuevos Justamente comencemos con esos dispositivos que son completamente nuevos Entre las ventajas tenemos que claro si tú sacas un iPhone completamente nuevo de la caja Significa que ese iPhone o ese dispositivo será completamente nuevo ¿Vean? En principio debería de funcionar bien y digo en principio porque algunas veces también pueden venir errores de fábrica Pero obviamente si viene con el error de fábrica tenemos otra ventaja que es justamente la de la garantía Si te sale mal puedes regresarlo a la tienda donde lo compraste y te darán uno nuevo o te repararán el que ya entregaste Y también como eres la primera persona que va a abrir y va a disfrutar de este nuevo dispositivo Significa que te va a durar más a lo largo de los años Conforme vaya pasando el tiempo pues te va a durar más ¿No? Si todo esto suena realmente bello y si es la mejor opción entonces ¿Por qué no compramos todos este tipo de dispositivos? Exacto, porque la desventaja sería que es el más caro de todos Y entonces por eso recubrimos algunas otras opciones que tal vez nos podrían salir más barato Aunque algunas veces lo barato sale caro como lo dice tu abuela, claro que sí Número 2, nuevos pero bloqueados Justamente un iPhone que nos podría salir más barato que uno completamente nuevo Aunque realmente también es nuevo son los bloqueados por compañía Es decir que si tú compras un iPhone bloqueado con cierta compañía telefónica Te dirán claro lo puedes utilizar, es completamente nuevo Tal vez te podría salir más barato Pero la desventaja es que no lo puedes usar con otra compañía telefónica No le puedes sacar el chip y ponerle otro porque no te va a jalar hombre Y tal vez dirás bueno pero es que están bloqueados por compañía Y hay unos truquitos medio ilegales en los cuales tú los puedes desbloquear ¿Cierto? La respuesta es que sí Estos métodos podrían ser por RSIM o liberación por código Realmente no te los recomiendo En primera porque no es muy legal que digamos Si te están vendiendo un iPhone bloqueado No es para que tú lo desbloquees Eso no tiene mucho sentido Y en segunda que para nosotros como usuarios podría ser más importante Es el hecho de que te da limitaciones en tu nuevo iPhone Que de repente hay unos que te dicen que no lo puedes actualizar Que no lo puedes apagar Que no le puedes poner el chip Que no le puedes sacar la ranura Es un rollito a final de cuentas No te lo recomiendo Pero aún así los modelos de iPhone que son bloqueados Tienen algunas ventajas y algunas desventajas Y también en algunos casos sí que te recomendaría comprarlos Las ventajas es que te podría salir más barato A pesar de que es un dispositivo nuevo Bien ahí Si te van a vender un iPhone bloqueado con cierta compañía telefónica Pero a final de cuentas tú utilizas esa compañía telefónica Dices mal pues no va a salir más barato Creo que podría no estar tan mal Otra de las ventajas Pero en la categoría de desventajas Podríamos tener que al momento de vender ese iPhone que está bloqueado En algunas ocasiones o cuesta más trabajo venderlo O también se vende un poquito más barato A que si fuera completamente desbloqueado Y no sé tal vez tú estás pensando Manu pero yo no lo voy a vender Tal vez se lo quiero regalar a mi tía A mi abuela A mi mamá A mi hija A quien sea Después de unos cuantos años Podría ser también una opción Pero ten en cuenta que a la persona que se lo regales También solo podrá utilizarlo con cierta compañía telefónica Porque está bloqueado Entonces este tipo de modelos de iPhone bloqueados Te los podría recomendar si sabes Que vas a utilizar la misma compañía Con la que están bloqueados Así no tendrás ningún tipo de problema O también hay algunas compañías que te dicen Ok está bloqueado durante uno o dos años Pero después me lo puedes traer Y se desbloquea completamente Oficialmente y legalmente Ahí también podría ser una buena opción Siempre y cuando te salga más barato Que el nuevo Que está liberado Porque si te sale al mismo precio Mejor comprarlo liberado Y te quitas de problemas Que por cierto Dato interesante Si tú estás pensando en ir a otro país Como México Que tenemos Apple Store oficial O piensas ir a Estados Unidos Para comprar tu próximo iPhone No te preocupes Ahí te los pueden vender Completamente liberados También bloqueados Pero estos no los queremos Queremos comprarlo Completamente liberado Y todo esto justamente Me lleva al siguiente punto Porque claro Puedes comprar un iPhone 13 nuevo Completamente liberado Un iPhone 12 nuevo Completamente liberado Pero que tal que quieres comprar Un iPhone 11 Un iPhone XR Un iPhone XS Max Efectivamente Esos no los puedes encontrar Nuevos por ningún lado Entonces podríamos recurrir A una opción más Que es justamente El número 3 Los usados ¿Ventajas de comprar Un iPhone usado? Claro Podrías conseguir un modelo Que ya es muy complicado Encontrarlo nuevo Pero no solo eso También en el 99.999999% De los casos Es mucho más barato Comprar un iPhone usado Que uno nuevo Podrías conseguir Grandes cosas Por precios Muy bajos Pero no nos podemos olvidar De las desventajas Y de lo que deberías de revisar Si es que quieres comprar Un iPhone usado Por ejemplo Si tú estás buscando Un iPhone usado En internet Entras a una página Y te dicen Uy un iPhone XR usadito Excelentes condiciones Estética 10 de 10 Lo compras Te lo mandan Y cuando te llega Está roto el iPhone Claro Podrías estar en otras condiciones O podría tener problemas Diferentes a lo que te ofrecen Por internet Pero no solo eso También al ser un dispositivo Que alguien más ya usó anteriormente Te podría durar Menos tiempo a futuro Tal vez si estás pensando En comprar un iPhone Para que te dure 4, 5, 6, 7 años Esta no sería La mejor opción Te recomendaría uno nuevo Y para mí La desventaja más grande Y donde no deberías De cometer el error Si es que quieres comprar Un iPhone usado Es el hecho de que No tiene garantía Te puede llegar En la misma cajita del iPhone Te puede llegar En una bolsita Lo abres Y dices Ah pues se ve bien Lo utilizas dos semanas Y se descompone la cámara Y ahí Pelaste Si no tiene garantía Pelaste Entonces tal vez Te preguntarás Mano Entonces no me recomiendas Comprar un iPhone usado Claro que sí Te lo recomiendo Pero que cumpla Las siguientes características Que esté mucho más barato Que el nuevo Si no Mejor comparte uno nuevo Y también aparte de eso Si conoces a la persona Que te lo está vendiendo Asesiorarte Asesiorarte Con tus propios ojos De que el iPhone Funciona perfectamente bien Y que no le falla nada Y no simplemente Porque lo veas en internet Decir Ah pues se ve bonito No 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 Tú lo quieres físico Para poder checarlo Y claro También si lo puedes conseguir Sería ideal Que tuviera garantía Que si te lo preguntas Sí Hay algunas páginas de internet Que te venden modelos De iPhone usados Y también te ofrecen garantía Lo cual Te perditas Ahora punto Muy pero muy importante Y es que en los dispositivos iPhone que son nuevos Tú los puedes conseguir O liberados O bloqueados Así vienen de fábrica Pero en los dispositivos Que son usados También los puedes conseguir Liberados Bloqueados con tu compañía telefónica Pero la tercera Y donde no te debes de meter Bloqueados Por iCloud Si ese iPhone que quieres comprar Viene bloqueado por iCloud O tal vez ya viene desbloqueado Pero de la cuenta de iCloud Con Bypass Definitivamente No te recomendaría Pero ni tantito Comprarlos Porque básicamente Lo que eso significa Es que ese iPhone Pertenecía a otra persona Quién sabe Cómo llegó a manos De alguien más Y como tenía la cuenta de iCloud De otra persona Pues no lo pueden desbloquear Porque no saben su contraseña Y entonces te lo están vendiendo Que sí Podría ser más barato Pero eso es de Roberto Yo no quiero decir nada Pero eso es de Roberto Robadísimo que está A ver claro Yo también en algún momento Compré un Apple Watch Que estaba bloqueado por iCloud Pero tenía el contacto De la persona Que tenía la cuenta de iCloud Entonces le dije Oye está bloqueado Mándame tu contraseña Y ya me la mandó Y ese Apple Watch Ese iPhone Lo que quieras de Apple Lo puedes desbloquear Si es que te manda su contraseña Y justamente esta categoría De bloqueados con iCloud O desbloqueados con Bypass Tampoco te lo recomiendo Porque causa limitaciones En tu iPhone Y no es 100% legal Que digamos Número 4 Los reacondicionados Claro Tenemos los nuevos Con sus subcategorías Deliberado o bloqueado Tenemos los usados Con sus subcategorías Deliberado o bloqueado Con compañía O bloqueado por iCloud Pero también tenemos La tercera categoría Llamada reacondicionados Como estos Epods que estás viendo aquí Si tú no sabes Qué son los reacondicionados Y qué deberías de checar Antes de comprar un reacondicionado No te preocupes Dejo justamente un vídeo Por aquí arriba Que está saliendo Para que le des clic Y ahí te explico Todo eso Una vez que ya sabes Todo eso Ahora sí vámonos Con las desventajas Y las desventajas De comprar un reacondicionado Las ventajas Evidentemente Es que debería de ser Más barato Que uno nuevo Si no Pues comparte el nuevo Mejor Incluso algunas veces Los reacondicionados Son todavía más baratos Que los usados Ojo con eso Si tú compras un reacondicionado Por ejemplo En Amazon Efectivamente Te dan garantía Pero la desventaja Entre comillas Que yo veo de los reacondicionados Es que en la página Donde te los venden Realmente no puedes ver Cómo está el dispositivo Si no solo te dicen Ah Airpods 3 Reacondicionado Grado A Viene bien Estética buena Rayones no Y ya Pero la mayoría de las veces No te enseñan fotos De cómo está el producto De cómo te va a llegar Algunas veces te llega Sin accesorios No puedes saber bien Específicamente Cómo está ese dispositivo Que vas a comprar Ni cómo te va a llegar Ni con qué te va a llegar A mí me dijeron Que esto venía como nuevo Con cargador Y no traía el cable ¿De qué me estás hablando? Pero a final de cuentas Comprar un iPhone Reacondicionado Sí que te lo recomendaría Pero solo si cumple Con las siguientes características Uno Es mucho más barato Que el nuevo Si no pues comprate el nuevo No insisto Y dos Evidentemente Si tiene garantía Por eso justamente Te decía que el hecho De que no pudieras ver El dispositivo Era una desventaja Entre comillas Porque a final Si te llega Y no te gusta Pero tiene garantía Lo puedes regresar De hecho fue lo que yo hice Con unos AirPods Pro A pesar de que eran Reacondicionados No funcionaban Y tampoco traía Los accesorios completos Como me lo habían prometido Pero como tenía garantía Pues simplemente Los envié a Amazon De regreso Y me regresaron A final de cuentas Y como conclusión Si te quieres evitar muchos La mayor parte De los problemas Siempre compra dispositivos Liberados No importa si es nuevo No importa si es usado No importa si es Reacondicionado Siempre Liberados Y aparte de eso Que traigan garantía Así te evitarás Muchísimos Pero muchísimos Rolletas Y si a ti te interesa Ver paso a paso Cuáles son todas las cosas Que debes de revisar En un iPhone Usado Antes de comprarlo Pues simplemente Píchale este video Que te está saliendo Por acá de este lado O si tal vez quieres ver El video de los recondicionados También te lo dejo por acá Así tendrás las guías más completas Para saber que revisar Antes de comprar un iPhone Que ya haya sido usado Anteriormente Yo soy Manu De Ay Manu Amiguis Que vivan los iPhone Que son más baratos Claro, no Claro, claro Que son más baratos Que son más baratos Que son más baratos